El movimiento comunal Federico Britton protestó este domingo 28 de noviembre en La Chorrera, donde se realizó un desfile en conmemoración al Bicentenario. La dirigencia de Frenadeso también cuestionó esta celebración, asegurando que el gobierno y los partidos políticos no han hecho más que sacarle provecho personal al país y su economía. Rechazamos la falsa del gobierno actual que habla de un pacto bicentenario cerrando brechas cuando su gobierno, sus aliados, los partidos tradicionales y la oligarquía que hoy utiliza esta fecha para celebrar todo el calvario que ha asumido nuestro pueblo beneficiándose de la posición geográfica. Hoy reafirmamos la donación de lucha de Honracada, de Bayano, de Quillan, de Vitoriano Lorenzo.